Respira profundo. Tómate un momento y volvamos al corazón de Tambopata. Caminemos juntos por el bosque. Si observas a tu alrededor, podrás ver que todo funciona en perfecta armonía. El río, el viento, las plantas, los animales. ¿Escucharon eso? Son monos araña. Su nombre local es maquizapa, que en quechua significa de manos grandes, las cuales le sirven para balancearse y moverse rápidamente entre rama y rama, de manera similar a algunos parientes del viejo mundo. Los maquizapas son muy activos, aunque pueden pasar casi la mitad de su día descansando, y la otra mitad la usan para comer los frutos que encuentran cuando viajan por el docel del bosque, el cual comparten de vez en cuando con los monos aulladores. Y digo de vez en cuando, por lo que cuenta un mito local sobre cómo su gran amistad terminó, y por qué los maquizapas tienen solo cuatro dedos. Cuenta el mito que el travieso mono aullador estaba jugando solo cuando llegó el maquizapa. Maquizapa, ¿cómo así tienes cinco dedos? Y escondiendo uno de los suyos le dice, Mira, yo tengo solo cuatro, y se ve muy bonito. ¿No te gustaría verte igual? Un día, el maquizapa, confiando en su amigo, decide quitarse los pulgares para ser tan bello como él. Luego, cuando se reencuentran, le dice emocionado, Mira, ahora mis manos son igual de bonitas que las tuyas. Y el aullador responde, Pero, ¿qué has hecho? Si yo tengo cinco dedos y se ve mejor. Desde ese día, cada vez que el maquizapa se cruza con el aullador en el docel del bosque, éste lo persigue orgulloso para cobrarse la mala pasada. En el Perú, los maquizapas son una de las especies más afectadas por la destrucción o alteración del bosque tropical, la cual ha sido provocada por la creciente presencia humana. Tener la oportunidad de verlos en la Reserva Nacional de Tamupata es el mejor indicador de la salud del bosque y de cómo el ecoturismo es una gran herramienta para la conservación de la especie y el lugar donde habitan. Gracias. 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 Gracias.